Estos son los fragmentos de El Siglo En el mes pasado se registraron 263 denuncias por el citado delito, de las cuales el 34% fueron con lujo de violencia Aunque existe el riesgo, ganaderos confían en que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos No retire el estatus de exportación a Durango por las dos redes tuberculosas encontradas en el mes de enero Señaló Heriberto Quiñones Soria, presidente de la Unión Ganadera Regional Quien agrega que en 60 días se sabrá si se pierde el estatus o se mantiene El fenómeno de la aparición de grupos de autodefensa ya llegó a Veracruz Según el presidente del Consejo Ciudadano de la PGR, Arturo Matielo Canales De acuerdo al funcionario, entre regiones de Veracruz ya hay grupos de autodefensa Sabemos por reportes de los medios de comunicación que en Ciudad Mendoza y Acultzingo Se están dando este tipo de grupos espontáneos vecinos y colonias que están defendiendo sus áreas de influencia Otra de las zonas donde hay grupos de autodefensa es en el norte del estado, donde colinda con Tamaulipas El gobierno norcoreano lanzó amenazas contra Estados Unidos y Corea del Sur en la conferencia de desarme de la ONU Un foro que se reúne esta semana en Ginebra y donde advirtió de que está dando pasos decididos Para enfrentar a lo que consideró sus agresores exteriores El comportamiento errático de Corea del Sur solo anuncia su destrucción final Dijo un diplomático norcoreano, Jong Jong Ryong, acreditado ante la Sede Europea de Naciones Unidas en Ginebra Sin mencionar explícitamente la prueba nuclear subterránea que realizó la semana pasada Que además estuvo antecedida por pruebas de combustión del motor de su nuevo misil de largo alcance El delegado señaló que su país todavía podía tomar un segundo y tercer paso El Bayern Múnich tiene pie y medio en los cuartos de final de la Champions League Luego de vencer este martes por 3 por 1 al Arsenal en el Emirates Stadium Donde disputaron el juego de ida de su serie Toni Kroos al minuto 7, Thomas Müller al 21 y el croata Mario Manducic al 77 Fueron los encargados de dejar prácticamente sentenciada la eliminatoria Misma que se definirá el 13 de marzo en el Allianz Arena El polaco Lukasz Podolski por su parte descontó al minuto 55 El club campestre de Durango llevó a cabo su ya tradicional baile oldie El cual se realizó en el salón blanco de dicho club social En donde se dieron cita, socios e invitados especiales Quienes disfrutaron de una velada inolvidable al ritmo de la música de los 80 Exquisitos platillos y amenas pláticas La lente de este diario estuvo presente en el evento Y captó la alegría de los asistentes por medio de la fotografía del recuerdo Conoce más de esta celebración en la edición impresa de El Siglo de Durango Para su 25 aniversario, el premio Lo Nuestro promete una receta especial Que combina galardones a superestrellas, homenajes y actuaciones inéditas Lupillo Rivera honrará la memoria de su hermana Jenny Ricky Martin y Draco Rosa volverán a subirse juntos a un escenario Italia reaparecerá para cantar con Prince Royce Un minuto de tu tiempo no estaría de más Con siete candidaturas cada uno, Romeo Santos y Prince Royce Encabezan la lista de nominados a estos premios, que se entregarán el jueves Le siguen de cerca con cinco candidaturas el dúo Jessie y Joy La banda de rock Maná, el reguetonero Don Omar Y la llamada diva de la banda, Jenny Rivera Quien falleció en diciembre en un accidente aéreo Y cuya música aparece como una de las mayores atracciones de la noche Más y más Si más te quiero Quieres ver Tú mucho más Más y más Dentro de mí Entrarás Tú más y más Tú más y más Esto fue Fragmentos de El Siglo Fragmentos de El Siglo Más y más Chau ¡Suscríbete!